Mi gusto, aquí podemos estar ocho horas sin problema. Voy a completar y complementar lo que decía Juan Jara, estamos los Juanes de aquel lado. Vamos a ver, tú sabes, Eurico, hicieron una encuesta de los 10 miedos más fuertes que tenía una persona, lo hicieron en varias universidades, los 10 miedos más fuertes, a la muerte, a esto y a esto. ¿Sabes cuál quedó de primero o segundo? El miedo a Pedro Sánchez. No, es que la hicieron fuera de España, pero llegaría. Miedo a hablar en público. ¿Y por qué te digo esto? Uno tiene miedo a hablar en público, la mayoría, la gente tiene miedo a hablar en público, no por hablar en público, sino por ser miedo a ser rechazado por la sociedad. ¿Por qué? Porque desde la época de las cavernas, ser rechazado por la sociedad era morir, era salirte de tal, quedar a expensas de otras tribus, de las fieras y tal. Entonces, yo analizando, bueno, mi trabajo va un poco a analizar sociológicamente, de comunicación, todo lo que está ocurriendo ahora en España. Y me he dado cuenta que, ¿qué pasa? Antes las autocracias, antes los comunismos, con mano férrea, te hacían entrar por el aro. Tú entras a ver qué pasa contigo. Ahora, claro, pero eso igual pasó incluso hasta con la iglesia católica. Mano férrea contra la iglesia católica, lo que hacía era crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Qué pasa? Entonces, gente que, bueno, es inteligente y ha hecho lo siguiente, vamos a hacer una cosa porque mientras más atacamos a una gente, la gente se revela. La gente en algún momento la dominamos, pero llega un momento en que explota. Entonces, vamos a hacer otra cosa más inteligente. Y es lo que están haciendo. Y a partir de ahora, mucha gente va a ver la política de otra manera. Ya vas a ver. ¿Qué tal si nosotros hacemos de que cada persona se auto censure, se auto meta hacia adentro y que se autorregule por el miedo a ser expuesto, el miedo a ser rechazado socialmente? ¿A qué me refiero? O a que te lleven a los tribunales o a que te metan en una inspección de hacienda o a que vayas a la No, pero ese es el último. Al final, mucha gente de todo tipo, moralmente, económicamente, religiosamente, no digo lo que pienso por miedo a ser rechazado. El periodista no dice lo que piensa por miedo a, tú sabes, más que yo, de miedo a muchas cosas. Yo lo que sé es que de todo lo que está usted diciendo me hubiera gustado tener uno solo de todos los miedos que has enunciado porque me hubiera ahorrado un huevo de problemas. Porque de todo lo que has dicho lo he violado todo. Ya está. Todo, sistemáticamente. ¿Qué pasa? Javier, pero una pregunta, una pregunta. Por supuesto. En una línea. ¿A esto no se le ha llamado históricamente terrorismo? A ver, no. Te están a ti... Es terrorismo digital. O terrorismo social. No, no. Es una ingeniería social muy completa. Pero basada en el terror. Basada en la autoimposición del terror. La automutilación intelectual. Intelectual, intelectual y de acción. Moral, social. O sea, que pretende meternos al final en un redil donde demos lana, leche por las mañanas. Tú vas a morir de hambre pero feliz. Esto es. Ya está. En pocas palabras. No sé si morir de hambre. Pasar hambre, feliz. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a decir, no, yo no voy a... ¿Cómo voy a estar yo en contra de que haga? ¿Cómo voy yo a pensar? No. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy...? Y te vas autoimponiendo. Y claro, día que pasa, día que te van arrimando un poco el palito este, ¿no? Del límite, del umbral. Día que pasa, no, no. Pero es que, a ver, es que en el país tal, no, yo no puedo. Y llega un momento en que aceptas todo calladito. Entonces, ya no hace falta mano dura. La mano dura te la pones tú. Eso, si uno se pone a analizarlo... Perdón, dime. No, 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 no. Rebate la frase porque me tengo que ir a publicidad, pero luego vamos a continuar. Rápido, si uno se pone a ver bien la televisión todos los días, política, te vas a dar cuenta que todo está basado en eso. En que tú te sientas mal por no hacer lo que te piden. O por no decir lo que piensas. Y a partir de allí se acabó la sociedad. Muy bien.